Facundo Care, presidente del Centro de Estudiantes de la EPEC número 9, porque venimos hablando de esta situación ya desde hace varias semanas. Tuvieron algunas reuniones con autoridades y queremos saber cuáles fueron los resultados. Facundo, Miriam Camargo y Gastón Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día Miriam. Gastón, ¿cómo les va? Bien, Facundo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Tuvieron la posibilidad de reunirse allí con la intendenta de la ciudad? Exactamente. Afortunadamente, el día sábado, antes del partido, a las 11 de la mañana, nos reunimos con la intendenta de la ciudad de Plotier, señora Gloria Ruiz, para explicarle más o menos cómo venimos, cómo venimos luchando, el porqué de la lucha y las respuestas, las pocas respuestas que hemos obtenido del Consejo Provincial de Educación. Bien, ¿qué fue lo que se coordinó entonces? Mira, la intendenta, cuando le contamos toda la situación, nos dio su apoyo, nos dijo que estaba con nosotros en esta lucha, y lo que hizo fue, en medio de la reunión, levantar el teléfono y llamar al ministro de Educación, Osvaldo Giancafilo, y organizar una reunión. Bien, ¿cuándo se va a concretar? El día de hoy, a las 20 horas, en la sala de conferencia de la Municipalidad de Plotier, ahí vamos a estar con el ministro Osvaldo Giancafilo y la gente de dirección de escuelas técnicas. Por el momento entonces, Facundo, ¿ustedes continúan con clases normal, esperando la reunión? Sí, exactamente, nosotros hicimos la sentada el primero de noviembre, pero para avisarle a todos los estudiantes de cuál era la situación y cómo estábamos parados. Después ya nos hicieron más sentadas y ahora empezó POEC hoy, entonces tampoco vamos a interrumpir las clases porque hay alumnos que están rindiendo, que tienen que sacar las materias, y no es la idea cortarle las clases tampoco. Facundo, ¿podemos resumir brevemente cuáles son los puntos que ustedes le van a plantear al ministro? Sí, básicamente, primero, que se avance con la obra en la escuela, de la construcción del gimnasio, y la ampliación de los talleres que son tan necesarios para que los chicos de ciclo superior tengan más de un día semanal, porque actualmente los chicos de ciclo superior estamos teniendo un solo día de taller semanalmente. Si es que no nos choque con alguna jornada, con algún paro, con algún feriado, a veces no tenemos ni siquiera taller en la semana, tenemos que... Tienen que terminar esa obra de la ampliación de los talleres para que podamos tener más de dos días, dos o tres días a la semana taller. Y después le vamos a plantear que no queremos ir al turno de Espartino obligatoriamente. Cuarto, quinto y sexto año que se mantengan en su turno, en el turno mañana o en el turno tarde. Pero no nos cambien al Espartino obligatoriamente. Bien, esos van a ser los puntos entonces que le van a llevar al ministro y de ahí ver qué es lo que se pueda resolver. Exactamente, principalmente son esos dos puntos. Si sale algo más, lo charlaremos, pero de nuestra parte vamos a plantearles esas dos cosas. Perfecto, Facundo. La idea era poder actualizar la información allí desde tu voz porque obviamente veníamos con este tema ya hace días, como lo decíamos. Así que te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto en cualquier momento a ver cuáles fueron los resultados de la reunión. Dale, dale, un saludo. Gracias, Facundo. Estamos allí dialogando con Facundo Ocare, presidente del Centro de Estudiantes de la EPET número 9 de Plotea. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio FM 104.9